Lo que se ahogó es el acto de apertura, Janina, pero importante, el encuentro no está suspendido. No, no, tuvimos que suspender solamente el acto de apertura por una cuestión meteorológica, Bomberos lo dispuso de esa manera, pero el encuentro sigue. Estamos esperando que todas las mujeres, ahora que está dejando de llover, puedan venir, se puedan acercar, que los talleres se den en buenas condiciones a las 3 de la tarde, de 3 a 6, en todos los colegios preuniversitarios y facultades. Así que los talleres se van a hacer normalmente, hoy a la tarde hay además una marcha y se mantiene todo el cronograma de mañana. Sí, tenemos talleres de 3 a 6, después actividades culturales de 7 a 12 de la noche y una marcha contra los travestis que sale de 1 y 60 hasta Plaza San Martín, 7 y 50, a las 6 de la tarde. Bien, nosotros estábamos consultando también, Domi y Ricardo, qué pasa, porque hay muchísimas mujeres durmiendo en las distintas escuelas. Entonces, oficialmente a mí me hablaban de una escuela en la zona de Abasto que tuvo que ser evacuada por inundación y que ya se reubicaron a las distintas mujeres. Eso por lo menos reconocen desde la provincia de Buenos Aires. Yanina, ustedes tenían datos de algunos lugares más con algún problema de agua. Estamos terminando de resolver todo eso, hay varias delegaciones que nos llamaron para decirnos de ese problema y bueno, estamos intentando reubicarlas a todas. Sabemos en qué condiciones están las escuelas de la provincia y en particular las de La Plata, así que, bueno, intentando que esto no opaque el encuentro de mujeres. Bien, talleres de todo tipo y mujeres de qué lugares, digo, porque calculan unas 150.000 personas. Es difícil porque el encuentro es muy grande y ocurren muchas partes a la vez, pero en las estimaciones que ustedes ya tienen, ¿desde qué lugares llevan las mujeres hoy hasta acá? Desde todos los lugares del país, norte, sur, este, oeste, desde Jujuy, hasta Tierra del Fuego, desde Misiones, hasta San Luis, desde incluso otros lugares, otros países, desde Uruguay, Colombia, Cuba, Brasil, Chile, España, así que bueno, hay desde todos los lugares. Bien, esta fila que estamos viendo es para la, digamos, la inscripción, la acreditación para las mujeres que previamente se habían anotado. Nosotros repetimos una vez más que hay una aplicación que se puede bajar con todos los datos. Y yo te preguntaba, ¿qué pasa si alguna mujer por la tormenta no llegó a inscribirse y quiere, por ejemplo, hoy más tarde o mañana acercarse a participar? Tienen tiempo para inscribirse hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Igualmente, aquellas que no puedan inscribirse hoy y que quieran hacerlo mañana, mañana no vamos a hacer inscripciones, pero sí pueden bajar la aplicación, como vos decís, que tiene todos los mismos datos, tiene el mapa, tiene todos los recorridos de micros necesarios, tiene dónde van a estar todas las facultades. Y puede participar, básicamente. Sí, no es necesaria la inscripción para participar. La inscripción es voluntaria y es un aporte que se puede hacer a la comisión al encuentro en sí mismo, porque es un encuentro que se autosostiene, no lo financia nadie, lo financian las propias mujeres que se inscriben. Así que bueno, es la forma que tienen para aportar, pero desde ya no es obligatorio. Perfecto, ojalá puedan hacerlo precisamente, pero no va a ser condición para participar. Esto quiere decir, y te pido aprovecho, Domi y Ricardo, para pedirle a Confe el pronóstico específico para La Plata. Acá hay mucha gente que quiere saber cómo siguen las condiciones del tiempo. Se ahogó la apertura, pero importante lo que pedía Janina, aclarar esto. El encuentro sigue y a partir de las 3 de la tarde comienzan los talleres. No, bueno, seguramente, Marina, van a tener lluvias y tormentas muy fuertes durante la mañana y a partir de la tarde, por suerte, ya la situación va a ir, por lo menos, bajando su intensidad en lo que se refiere a los fenómenos meteorológicos. Así que bueno, paciencia, se están armando nuevas tormentas fuertes sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y también estas van a estar afectando a la ciudad de La Plata y sus alrededores. Gracias.